el chucky lozano hace el gol más rápido en la historia del napoli apenas a los 9 segundos de juego además es el tercer gol más rápido en la historia de la serie de italia 6.7 segundos rafael eao en el 2020 8.1 segundos paolo polli en el 2001 y en tercer lugar 9.2 segundos irving lozano del 2021 y y y y y y